Música Buenas noches a todas y todos. Antes de comenzar con todo lo que tengo que contar, quiero tomarme unos segundos para explicarle algo. Yo sé todo sobre ustedes. Yo sé qué música le gusta escuchar, cuál es su plato favorito, cuál es el marcante de su mejor amigo, cuánto tuvo mal día, cuántas veces a la semana le llama a su mamá. Conozco cómo es su ropa interior. Pero no solo yo. Tengo un grupo de compañeras que también conocen secretos de otras familias. No se preocupen. Esta charla no se trata de magia ni de brujería. Yo no soy la mujer invisible, aunque muchas veces lo parezca. Soy trabajadora doméstica. ¿Qué tanto conoces a la persona que cuida a tu hijo o hija? ¿Qué tanto conoces a la persona que te cocina y sabe lo que te gusta y cómo te gusta? ¿Sabes si tiene hijos o hijas? ¿Sabes qué le preocupa? ¿Qué quiere ser algún día? ¿Qué sueña para sus hijos? ¿Qué sabes de esa persona? Mi nombre es Miriam Agüero. Soy mamá de Derlis, Oscar, Antonio y Lucero. Soy secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay. Trabajo en casas de familia. Vivo en Itaputapunta. En estos días, cuando llueve mucho, tengo que ir muchas veces a trabajar pese a las preocupaciones. Ahora, por ejemplo, tengo que ir a rescatar mis cosas del agua, porque las inundaciones nos volvieron a afectar. Pero pienso en mis hijos, pienso en mi casa, pero trato de no faltar en mi trabajo. Hace cinco años que trabajo en la misma casa. Por suerte, desde el inicio, en esta casa acordamos que trabajaría ocho horas. Yo, a lo mejor, igual que esa persona de tu casa, dejo de cocinar a mis hijos para ir a cocinar a los hijos de otros. Muchas veces dejamos de compartir los mejores momentos de la vida de nuestros hijos, porque tenemos que estar pendientes de los hijos de la familia en donde trabajamos. Nosotras, por ley, tenemos que trabajar doce horas, y no ocho horas como todos. Ningún otro trabajador o trabajadora tiene esa discriminación desde la propia ley. Además, nosotras, según la ley, no podemos acceder al salario mínimo. Doblemente discriminadas. Trabajamos más y no podemos acceder al salario mínimo. Hace algunos años, comenzamos a juntarnos con otras mujeres, trabajadoras domésticas, cuando empezamos a hablar de las injusticias y discriminaciones que vivíamos, de que teníamos que cambiar la ley. Muchas decían, ¿qué pico vamos a cambiar la ley? ¿Qué pico nos van a recibir los senadores y diputados? Trabajadoras domésticas no nos somos. ¿Cómo hacemos eso? Sin embargo, nos animamos, aprendimos, fuimos a tocar puerta por puerta, oficina por oficina, y obligamos prácticamente a los diputados y diputadas a que escuchen lo que teníamos que decirle, que tenemos derechos como cualquier otro y otras. Tengo una anécdota que quiero compartir con ustedes. En una de estas reuniones, nos fuimos, en una diputada, con dos compañeras, y entramos a la oficina y nos recibió muy bien. Y ella nos decía, ya sé lo que me van a decir, yo desde entrada, no, no voy a poder yo apoyarlas. Y le dijimos, ¿por qué? Y nos dice, no, porque ocho horas no va a poder ser, porque hay mucha gente que trabaja más horas, y ustedes se tienen que quedar más en la casa. Ocho horas no. El salario mínimo no, porque una maestra no va a poder pagar el salario mínimo a una trabajadora doméstica. Tampoco. Dieciocho años. Tampoco, porque una familia pobre necesita que un adolescente le ayude en la casa. Dieciséis años vamos a ponerlo. La compañera que estaba al lado mío me dice, Miriam, vamos, ¿por qué nos van a echar? Entonces yo le digo, no, vamos a escuchar todo lo que ella dice, y escuchamos todo a la diputada y le dije, señora diputada, yo le escuché todo a usted, ahora necesito que usted me escuche a mí. Y le dije, ¿sabe por qué nosotros pedimos el salario mínimo? Y le dije, nosotros pedimos el salario mínimo porque después de trabajar treinta años en una casa, también queremos jubilarnos, queremos aportar para la jubilación. Y PS nos dice que sin jubilación, que sin salario mínimo no hay jubilación. Por eso pedimos el salario mínimo. Entonces, ¿por qué necesitamos las ocho horas? Porque nosotros también tenemos familias, tenemos hijos, hijas, madres ancianas, padres ancianos, que también necesitan de nosotras, que también queremos compartir con ellos. Entonces me mira y me dice, ¿qué tenés que decirme a los 16 años? Porque una familia pobre necesita que trabaje, que le ayude en la casa. Sí, es cierto, pero 16 años si trabaja en una casa, no va a poder tener un contrato con la patrona, porque tiene 16 años. 16 años no va a poder inscribirse en el IPS, porque es menor de edad. Dos años vas a estar sin protección alguna. Por eso queremos los 18 años. Y sale y dice la diputada, sí, se convence, manecuña, vamos a defender este proyecto y que continúen con lo que están haciendo. Modificamos el proyecto de ley. No aceptaron reconocer nuestros derechos al salario mínimo. Nos aumentaron 60%, pero antes era el 40% del salario mínimo. Cuando la ley entre en vigente será 20% más. No estamos conformes, porque creemos que merecemos la igualdad salarial. Aún así, la nueva ley nos da la posibilidad de aportar a la jubilación en IPS. También dijimos que la edad mínima tenía que ser de 18 años, porque consideramos que hacer trabajar a una empleada doméstica, de empleada doméstica a una menor de edad, la expone a una serie de situaciones. Por ejemplo, al acoso sexual. Muchas veces cuando somos jóvenes, ni siquiera sabemos que podemos oponernos al acoso. ¿Qué pico le voy a decir? El hijo de mi patrón, coés. Decían muchas de las compañeras en las primeras reuniones. Ahora que sabemos nuestros derechos, saben identificar cuando hay un acoso. Y que eso no es normal. Hay que proteger a los adolescentes. Protegerlas es que no trabajen como empleadas domésticas antes de los 18 años. Por eso dijimos desde el inicio, 18 años. Pero no. Los parlamentarios aprobaron la edad mínima de 16 años. Ahora, Cártez vetó el artículo y mandó otra vez el proyecto al Parlamento. Ese veto se tiene que votar primero en senadores y luego en diputados. Después va a estar vigente esta ley. A nosotras nos interesa que salga esta ley porque vamos a tener jubilación y 20% más. Pero vamos a seguir siendo discriminadas. Y eso no es justo. Cuando la ley entre en vigencia, vamos a presentar un proyecto de modificación para que tengamos los mismos derechos que otros trabajadores y trabajadoras. Nuestra decisión es de seguir trabajando hasta lograr esta discriminación. mi idea es que hay que conocer para respetar y que si ustedes conocen a la persona que trabajan con ustedes y las valoran, al menos al salir de acá van a considerar pagarles el salario mínimo y no esperar a una ley. Un parlamentario dijo que no podían darnos el sueldo mínimo porque la gente que gana salario mínimo no podrá pagar a una empleada. Entonces, ¿nosotras qué somos? ¿No somos gente? ¿Vos dejás a tu hijo o hija a alguien que no consideras gente? ¿A quién dejas todos los días en tu casa tu lugar de paz mientras salís a trabajar? Otra gente dice que nos tienen que pagar menos porque nos dan comida y lugar para vivir. Si nos pagan lo justo no tendríamos por qué vivir en sus casas. Podríamos tener nuestros propios lugares, podríamos vivir y dedicarnos también a nuestras vidas. ¿Acaso a algunos de ustedes les gustaría vivir donde trabajan? si decís que no puedes pagar el salario mínimo pagale por horas, por días y si esa persona disponga de su tiempo para estudiar, para atender a sus hijos, para hacer otros trabajos, pagale lo que vale. inscribirle al IPC a la persona que trabaja en tu casa. Es fácil, es muy poco lo que tienes que pagar. Tienes que tener tu fotocopia de cédula, llenar un formulario, la fotocopia de cédula de la persona que trabaja en tu casa y ya está. Es todo lo que se hace. Juntos podemos cambiar. Y si hablamos de respeto, respeta a la persona que está cerca, disponible, siempre para ayudarte. Respeta a la trabajadora doméstica de tu casa. Volviendo a la magia de la que le hablaba al comienzo, imaginen un cuento en el que ustedes se levantan y el desayuno está listo. Un mundo en el que abrís el cajón y toda tu ropa está perfectamente ordenada. Una casa en la que llegas después de tu trabajo está limpia y ordenada. Tus hijos están felices y atendidos. ¿Cuánto pagarían por esa vida ideal? ¿De verdad les parece cosa de magia? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!